¡Muy, muy, 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 muy buenos días! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Bienvenidos al taller para empresas! ¿Cómo hacer que las cosas funcionen sin generar catástrofes? Eso, lo primero que vamos a empezar es compartiendo este taller en nuestros Facebook. Cosa que le invitamos a hacer también a ustedes, porque si somos más, podemos ser mejores. Así que compartir es vivir y además así no nos indigestamos con tanta cosa que recibimos. Con tanto regalo de la vida. Claro, porque a veces también recibir sin dar nada a cambio, enferma. Claro. ¿No? Recibir, ir recibiendo, mamando, 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 si no expulsas algo. Claro, si no comparte con otros, reparte. Claro, exactamente. Porque además ahí repartiendo con los demás es cuando uno verdaderamente toma las cosas, ¿no? Las hace suyas también. Sí, porque si no es que se enquistan, se quedan ahí detenidas, se genera un coágulo, se genera un atasco intestinal. Uno se vuelve avaro, ¿no? Sí, estreñido, estreñido. ¿Y qué queremos nosotras? Nosotras no queremos nada de ustedes, fíjense. Nada. Nada. Esto lo hacemos por nuestro egoísmo personal. Es para nosotras. Para nosotras. Así que si ustedes quieren tomar esto para ustedes, pueden hacerlo. Nosotras... Y si no, pues no lo hagan. Ya nos ocupamos nosotros de tomarlo para nosotros. Claro, ¿eh? Nosotras difundimos el psicoanálisis, compartimos con todos ustedes este regalo que a nosotros nos ha hecho el psicoanálisis, ¿no? Que más allá de que paguemos por ello, pero... Claro, que es lo que decíamos, ¿no? Como si nosotras no nos lo quedamos y nos lo queremos para nosotras solas, pues sería algo que iría en contra de nosotros. Que nos haría mucho mal. Edgar Bravo, saludos desde Colombia. Hola, Edgar. Saludos a Colombia. Saludos desde territorio Grupo Cero, nuestra patria en la que vivimos, porque vivimos en España. Nos estamos hablando desde Madrid, España, pero nuestra patria hay que reconocer lo que es el Grupo Cero, es decir, el psicoanálisis y la poesía. La escritura de Miguel Oscar Menasa que viene a traernos esa conjunción y esa nueva vida, esa posibilidad de que cada uno se forje un camino y una vida que pueda vivir. Claro, digo, porque el tema de hoy, que es complejo por realmente su propia apariencia de simple, es hacer que las cosas ocurran sin generar catástrofes en la empresa, ¿vale? Digo, hay que pensar bien qué significa hacer que las cosas ocurran, ¿vale? Porque aquí ya en este comienzo de la frase estamos viendo que uno puede interrumpir el hacer de las cosas. Sí, claro, porque es como también hacer que las cosas ocurran es dejar que las cosas ocurran. Exactamente. Digo, cuando yo hago o interrumpo que las cosas ocurran, estoy haciendo en contra de que ocurran. Claro, porque si uno está en el buen camino, en su camino, ¿no? En el camino del trabajo, en el camino de la salud, en el camino de la construcción de algo, no hay que preocuparse de hacer más, más que estar en ese camino y caminar o remar, ¿no? Claro, o también, digo, si uno, como dice Virginia, está en ese camino de progreso, de avance, de conquista personal, ¿no? No importa que haya otras personas que estén en el mismo camino. Bueno, claro, o en paralelo, porque son caminos distintos. Claro, digo, pero que también se puede trabajar grupalmente. Claro, dentro de esa gran avenida, digamos, hay diferentes caminos y cada uno tiene su camino distinto. Tú vas viendo el de cada uno, pero tú el que tienes que recorrer es el tuyo. Claro, pero yo voy un poco más allá. Digo, si en ese camino hay gente que se cruza, uno tiene que continuar por el camino salvando ese cruce. No chocándose, no generando un accidente mortal, no interrumpiendo el desarrollo propio, ni queriendo interrumpir el del otro, ¿no? Digo, que se tiene que producir como una especie de amor, de generosidad, ¿no? Donde en la vida vamos a encontrar caminos paralelos o caminos que se cruzan que forman parte del propio camino. No hay un camino recto sin cruces, ¿vale? A mí es que eso de que se cruzan, a ver, lo quiero pensar a ver cómo es, ¿no? Porque, claro, en el coche se ve bien, ¿no? Si viene el coche y se te cruza, tienes que frenar o ser un poquito permisivo para que el otro pase. Porque si te empeñas en ser tú el que pase, provocas el choque. Claro, que uno puede hacer su camino, pero que como hay otros que también hacen su camino, que aunque vayamos todos en la misma dirección, a veces uno se desvía, pues que no pasa nada. Que hay que dejar que las cosas se hagan, que forma parte del camino. Que yo lo que digo es que no se puede pretender que haya un camino recto, infinito, destinado, única y exclusivamente para mí. No, claro, y además es que nunca es en línea recta que consigamos las cosas, ¿no? Hay que dar un giro por aquí, se da un giro por allá, a veces uno se complica la vida más de lo paseable. Claro, que a veces es uno el que se sale del camino o quiere interrumpir el camino de los otros. O cuando está en el camino no tolera que sea así de fácil, ¿no? También, por eso busca dificultades, digo, porque hay muchas personas que tienen una tendencia al sufrimiento. A buscar problemas. Sí, una tendencia masoquista que va buscando, de alguna forma, el sufrimiento personal. Claro. Pero también hay una tendencia sádica, que voy buscando el sufrimiento del otro. Claro, claro. Entonces, claro, cuando uno va con su tendencia masoquista y se encuentra con otro con la tendencia sádica, hacen la pareja perfecta. Claro, pero interrumpen los caminos. Claro, interrumpen sus propios caminos, ¿no? Que eso uno lo tiene que saber, que no puede echar la culpa al otro, sino que uno está buscando también ese otro que le maltrate o que le interrumpa, que le dificulte. Claro, porque camino suena como muy poético, ¿no? Pero podemos hablar de tareas, de proyectos, de cosas más concretas a nivel empresarial, ¿no? Claro, porque Machado decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Exactamente. Eso quiere decir que es con trabajo, que es con proyectos, que es con tareas. Claro. Y más en una empresa. Claro, lo que pasa es que a veces uno quiere hacerlo imaginariamente, ¿vale? Sin ese trabajo. Claro. Antes de hacer el trabajo ya quiere saber cuál es su camino. Yo ya alucino o imaginarizo que he llegado o que estoy en el camino o que es para mí ese camino, ¿no? Entonces, ahí es donde puedo generar en mi propio recorrido, pues, catástrofes, tropiezos, impedimentos, ¿no? Claro, claro. Sí, porque si uno va con la locura por delante, con la locura, y no crean ustedes que la locura son esos que están encerrados en un momento, ¿no? No, la neurosis, una tendencia neurótica que me hace imaginarizar demasiado. Sí, y a veces la tendencia neurótica es excesiva y es locura en el sentido de que uno se imagina que el mundo es, de cierta manera, y cree y va por la vida como si el mundo fuese así. Y el mundo no es así, ¿no? Entonces hay que tener limpia la cabeza, limpia los oídos, los ojos para poder ver, saber cómo es el mundo, ¿no? Eso lo primero. Y en el caso de las empresas, claro, hay un montón de personas. Hay un montón de personas que trabajan grupalmente, que trabajan individualmente y que tienen diferentes funciones, que se desarrollan simultáneamente a veces y que a veces se desarrollan individualmente. Hay muchas personas y cada vez más que trabajan desde casa, ¿no? Existe el teletrabajo y entonces hay caminos dentro de las empresas, ¿no? Personas que se van a cruzar, que tienen que interactuar, que tienen que relacionarse para sacar al frente la tarea. Y a veces en esta relación personal es donde se generan afectos del tipo de la envidia, del tipo de los celos, de... De la intolerancia a las diferencias. Intolerancia a las diferencias, sentimiento de culpa, también hay, yo qué sé, se pueden generar disputas, diferencias, ¿no? Esa no aceptación de las diferencias genera conflictos, pero no solamente con el compañero, también con uno mismo. Es claro, es que son los conflictos con uno, son los que se salpican, digamos, en las relaciones con los compañeros. Exactamente. Porque claro, fíjate qué importante es el psicoanálisis, ¿no? De cada uno porque divide, o sea, simplifica y además te permite ver lo que es tuyo de lo que es del otro, ¿no? Digo, de lo que es tu neurosis, tu manera de ver de lo que es la neurosis del otro. Entonces ya te va permitiendo separarte también, digo, separarte en el sentido de seguir el camino. Sí. Bueno, escuchar al otro, colaborar, ayudar en lo que el otro te pida ayuda, ¿no? Pero seguir tu proyecto de trabajo, tu tarea diaria, no dejarte interrumpir por la fantasía del otro, por la culpa del otro, por la envidia del otro, ¿no? Sino seguir en tu propio camino. Pero claro, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta los directivos, empresarios. Porque digamos que es una masa de, una malla de sentimientos, de afectos, de... Una tela de araña, diría yo. Una tela de araña, claro, como el aparato psíquico que es como una red, ¿no? Entretejida de significantes y de relaciones entre los significantes, pues ahora entre personas, que son un significante para otro significante. Claro. Que ni siquiera se relacionan las personas entre sí, se relacionan sus palabras. Bueno, se relaciona... Se relaciona... Sí, es que esto tiene mucha complejidad lo que acabas de decir. Claro, pero tiene mucha complejidad... A más dos personas se relacionan entre ellas. Pero es así de sencillo, ¿eh? Ya, pero porque yo normalmente me relaciono imaginariamente con Virginia y ella se relaciona imaginariamente conmigo. Bueno, y eso ya es poco, porque en realidad nos tenemos que... La relación es imaginaria, simbólica y real, en el sentido que son las palabras. O sea, ahora mismo no nos estamos relacionando nosotras dos. Son nuestras palabras... Las que se relacionan entre ellas. Que se relacionan entre sí. A mí me representan las palabras que yo digo y a Magdalena le representan las palabras que ella dice. Y entre esas palabras son las que se hablan. O sea, fíjense, y a su vez yo me relaciono con el lenguaje y ella se relaciona con el lenguaje. Claro, digo, lo que queremos decir con esa complejidad es que realmente cuando yo tengo a alguien delante, para poder escuchar y hablar a esa persona que tengo, que es un compañero, que es un jefe o que es un subordinado, teniendo en cuenta esa función que desempeña, tengo que librar de mí en esa relación, pues todos los sentimientos, los afectos, ¿no? Todo lo que va a interrumpir, de alguna forma, pues que se lleve a cabo el trabajo, la línea de ese trabajo. Claro, que ahí ya es cuando el psicoanalista de empresas te interpreta, ¿no? Te dice, no, ese afecto tiene que ver con su mamá. Usted está celoso porque cuando su mamá se iba a trabajar le dejaba... O sea, eso, es lo que... Porque ese afecto proviene de ahí, proviene de lo inconsciente, proviene de cuestiones sexuales infantiles, ¿no? Que uno después, claro, como va pegado a esas cosas, cuando no está en análisis, se lo cree. Se cree que esos celos tienen que ver con el compañero, se cree que esos celos tienen que ver con el jefe o que... ¿No? Y entonces lo padece, no sufre el trabajo. No, y además no hay tarea, no hay trabajo. Tapa, ¿no? Te distraes. Ya no es lo importante. Pasa a un segundo o tercer término después de todo lo que yo siento frente al otro. No, claro. Entonces se anula el trabajo, queda totalmente anulado. Se estropea, se mancha, se estropea, lo rompe, lo... Haces como que no está, que lo importante no es el trabajo, sino lo que yo siento frente al otro que me acompaña en ese proceso de trabajo. Ves ya, queda el trabajo lejos. Sí, y que además que eso que tú sientes no es hacia ese otro, sino hacia tu propio fantasma. Exacto, además, encima. Claro, que lo estás poniendo delante del otro y no ves al otro. Por eso antes decía que me relaciono con la imagen que yo tengo del otro, no con el otro. Claro, claro. Entonces ese fantasma del que habla Virginia es la imagen, es la imagen que yo he creado, la idea que yo tengo sobre el otro, ¿vale? No es el otro, porque yo a veces, tanto para bien como para mal, puedo atribuirle al otro, pues que es un vago, que no hace, o que es la leche, que trabaja fenomenal, ¿no? Todos sentimientos, ¿vale? Son sentimientos. O que te odia, o que te desea, o que te desea, ¿no? Pero son los propios sentimientos proyectados sobre el otro. Claro, son atribuciones que yo hago. Claro, cada vez que uno habla, habla de sí mismo. Fíjate, o sea, fíjate ya, aunque hable del otro. O sea, es que el aparato psíquico es tan, tan, tan lindo. Es complejo, pero es, una vez que uno conoce cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? Y se da cuenta de esa complejidad, no puedes querer cerrar nada, porque está abierto, ¿no? Está en constante movimiento, en constante... A veces está atrapado en un laberinto, ¿no? En el laberinto de los propios afectos, de los propios fantasmas, y claro, como no te interpreten, no sales de ahí. Te quedas encerrado en esa caja imaginaria, ¿no? Pero claro, el psicoanálisis en las empresas, ¿qué permite sacar de ese bucle el movimiento empresarial, el funcionamiento empresarial? Porque como esté atrapado por eso, ya puede venir el mejor proyecto del mundo, la inversión más grande del mundo, que va a producir, va a frenar esa cuestión psíquica imaginaria, va a producir un obstáculo. Va a frenar, va a poner el palo en la rueda, aunque sea la empresa multinacional más grande del mundo. Bueno, y si todo esto que estamos diciendo pasa en las figuras directivas, imagínense el caos, ¿vale? Porque si dentro de lo que cabe, pasa dentro de algún empleado, puede interrumpir una tarea o un cliente, o puede deteriorar un punto. Pero si pasa desde la cúpula, ¿no? No, se carga la empresa. Es una catástrofe. Se puede llegar a cargar la empresa, o sea, generar una catástrofe no natural. Claro, claro, digo, esto si lo trasladamos a la familia se ve claro. Cuando hay problemas entre los padres, o en el padre, o en la madre, tal, digo, es como una fuente, ¿no? Que cae el agua de arriba abajo y va mojando todo lo que tiene por debajo de él, ¿no? Entonces, como las empresas están creadas con estructuras normalmente piramidales, ¿no? Pues evidentemente va a caer de arriba a abajo y va a salpicar a todos, a todos absolutamente. Porque también cuando uno está, por ejemplo, dentro de una estructura empresarial neurótica o perversa o psicótica, toda la estructura se ve afectada. Hombre, es que si el jefe está loco, pues imagínate, todas las órdenes que da ya están fuera de la realidad. Están en otra realidad. Entonces, eso afecta a todos los trabajadores. Vuelven locos a todos los trabajadores. Y es que a veces los trabajadores le dicen, es que me vuelven loco. Uno me dice una cosa, otro me dice otra. Y es que no sé qué... Pero también es cierto que hay trabajadores que se vuelven locos solos, ¿vale? Y que atribuyen esa locura al jefe porque también a ellos les encanta decir, no, no, yo soy el que hago bien las cosas y este se equivoca, ¿no? También, pero entonces en ese caso veíamos que el efecto, o sea, el grado de amplitud es más pequeño. Claro, el grado de acción es más pequeño porque tiene menos responsabilidades, pero cuando es un jefe, claro, ya no solamente ha afectado a un trabajador que lo vuelve loco. Es que son varios trabajadores que trabajan en esta empresa, es una locura. Claro, sí, sí, sí. Que claro, que se ve, que tiene un mayor radio de acción porque es que tienen más responsabilidades, que afectan, sus decisiones afectan a más personas, ¿no? Claro, y digo que también hay que darse cuenta de que los jefes son los que más toleran, ¿vale? La incertidumbre, la ansiedad, eso debería ser la teoría, ¿vale? Son los que más toleran la incertidumbre, las diferencias, su angustia, el proceso de crecimiento de cada uno de los subordinados. Claro, porque si quieren hacer que las cosas ocurran imponiéndolas, ya vamos mal, ya pueden, están así de generar catástrofes en la empresa. Claro, porque estamos dentro de una estructura dictatorial, ¿vale? Y sin tener en cuenta lo psíquico, sin tener en cuenta lo psíquico, sin tener en cuenta que hay diferencias, sin tener en cuenta que hay gente que quiere que eso ocurra, hay gente que no quiere que eso ocurra. Y no se olviden que dentro de la estructura psíquica de cada uno de nosotros está incluida la realidad, ¿vale? Y si no incluimos la realidad dentro de la estructura psíquica empresarial, pues evidentemente estamos en un grado de locura máximo, ¿vale? Digo, porque generamos una realidad paralela que cuando llego al mercado me choco directamente. Cipri Maldonado saluda desde Alcalá de Henares. Hola Cipri, buenos días. Claro, sí, porque, a ver, ¿qué cosas tendrían que tener en cuenta los jefes para no generar catástrofes? Primero la realidad que estamos diciendo. No, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es aprender a escuchar. Bueno, pero tiene que estar en la realidad en el mundo. Tienen que, para eso tienen que saber escuchar, obviamente. Lo primero es saber escuchar. Pero tienen que tener en cuenta que en las empresas hay otros. ¿Ves? Tienes que saber escuchar para darte cuenta de que hay otros diferentes. Son personas diferentes. Con procesos distintos. Claro. Con crecimientos distintos, con implicaciones distintas dentro de la... ¿no? Y con también... Con tiempos distintos. Con sentimientos y afectos distintos. Claro. Que hay algunos que quieren que eso que tú quieres que ocurra y hay otros que no quieren que eso ocurra. Claro, porque cuando un directivo entra en un proceso de aprendizaje donde puede llegar a desarrollar una escucha diferente, bueno, es que es capaz de impedir que operaciones muy complejas se detengan, pues, por la neurosis de uno de los participantes. Es que esto lo vemos en las empresas con las que estamos trabajando donde los directivos están en tratamiento. Es que son mucho más ágiles ante cualquier problemática que pueda surgir que ni siquiera a veces aparece como una problemática. No. Es una frase que se cuela y si uno la escucha, dice, hostia, aquí hay un sabotaje. Claro, pero eso, que no parece una problemática, parece una normalidad de la empresa. Parece una normalidad. Claro, parece que eso es así en esa empresa, ¿no? Pues, sin una escucha especializada, claro, eso no se detecta. Claro. Pero además es que en uno, o sea, en cada uno, hasta en él, que quiere que el cambio se produzca, hay una parte que se resiste también, hay una parte que no quiere. Entonces, claro, un jefe que está en análisis es capaz de detectar eso también de él, que no quiere que eso ocurra, ¿no? Sí, sí, total. Y luego también que hay personas, que hay diferentes estructuras psíquicas dentro de la empresa, ¿no? Que hay gente que frente al cambio se vea angustia, pero que luego, que si le vas ayudando, lo va a procesar, pues, bueno, pues con formación, con sesiones grupales para ir hablando de esa cuestión, anticipándose, ¿no? Poniéndole palabras, esto va a hacer que toda esa angustia que hay en la empresa se vaya reduciendo, se vaya elaborando de otra manera, ¿no? Con palabras. Claro. Luego que hay personas que frente a los cambios se entristecen, se deprimen, porque se quedan siempre en que el pasado era mejor. Pues lo mismo, esas conversaciones con ellas de manera grupal y a lo mejor también en algunas empresas lo hacemos de manera individual, ¿no? Pues va a ayudar a elaborar esas pequeñas pérdidas que si no se habla sobre ellos, esa persona se va deprimiendo, deprimiendo y eso afecta a su trabajo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué más? Personas que quieren, pero no quieren, o sea, con deseo insatisfecho, ¿no? Personas que quieren que ocurra, pero al mismo tiempo por su estructura psíquica hacen todo lo posible para que no ocurra, para mantenerse insatisfechos. Bueno, pues lo mismo, el conversar psicoanalíticamente con un especialista en un grupo ayuda a que esas personas vayan trabajando esa cuestión, vayan cambiando esa manera de posicionarse frente a las cosas, a los cambios en la empresa, ¿no? O sea, que hay muchas diferencias que el instrumento psicoanalítico va ayudando a acompañar también a todos los trabajadores de la empresa frente a ese cambio para que no sea una catástrofe, frente a eso que queremos que ocurra en la empresa, porque creemos, según nuestro proyecto empresarial, que eso nos va a beneficiar, ¿no? Eso también es una cosa importante, es decir, eso que queremos que ocurra es algo que estamos trabajando, que venimos trabajando, que está en el camino de la empresa para que esa empresa se establezca o crezca o se diversifique o se especialice en función de qué es lo que desea cada empresa, ¿no? Por eso nosotros siempre es un trabajo muy personalizado, muy propio de cada organización. Bueno, digo, estábamos diciendo que es importantísimo desarrollar una escucha especializada, si no la desarrolla el propio miembro, que, digo, tiene que ser con la supervisión siempre de un profesional, como estaba diciendo Virginia, ¿vale? Aunque él mismo tenga esa escucha, ¿vale? Digo, que la esté trabajando. Pero también es que también la intervención de un agente externo, ¿vale? Ordena, porque incluye como una figura externa que va a poner ley dentro de toda la estructura, que en muchos casos ya está perversa, ya está neurótica, ya está, ¿no? Fóbica, porque a veces se produce, hay miedos dentro de la compañía al progreso, al avance... A todo, porque el fóbico tiene miedo para tener miedo y un montón de cosas. Claro, a salir de la propia zona de confort, ¿no? Digo, que también aprender a entender que el miedo es como... como un... ¿no? Estaba pensando como una especie de separación que me aleja de la realidad, pero que lo que me aleja realmente es de mi propio deseo y del sentimiento de angustia que me da acercarme al mundo para alejarme de mi mamá, ¿vale? Entonces, que son complejidades que evidentemente ustedes que nos están escuchando dicen, pero ¿cómo están diciendo estas cosas de estas mujeres? Saben que... Bueno, digo... Todos sabemos sin saber, ¿no? Claro. Porque tienen que ver con estas cuestiones. Edgar Bravo pregunta, ¿qué pasa cuando un director tiene dificultades para saber delegar funciones o tareas? Bueno, digo, que... Que no confía... Que no va a crecer. Claro, porque es una cosa de confianza. En el capitalismo se basa en relaciones de confianza. Si no confías en tus empleados o en tus compañeros o en tus jefes o en tus proveedores o en tus clientes, ¿no? No hay relación, no hay intercambio. Hay muchas personas y muchos jefes que piensan que solo ellos hacen bien las cosas. También una cosa de narcisismo, ¿no? Claro. Entonces, lo que ocurre es que el narcisismo en cierta medida es bueno, es saludable, ¿no? Pero cuando ya hay un exceso de narcisismo, lo que vamos a producir es un... Va a impedir la comunicación, va a impedir el desarrollo, va a impedir la investigación, va a impedir el crecimiento, no solamente de los empleados, sino también su propio crecimiento y, por supuesto, el crecimiento de la empresa en general, ¿no? Entonces, que, claro, aprender a delegar, ¿no? A confiar en los otros, a tolerar el crecimiento de los otros, el desarrollo que los otros... También tienen que hacer un aprendizaje para llegar hasta donde yo he llegado, ¿no? Como jefe, ¿vale? También lo que pasa es que a veces la envidia te impide, ¿no? Poder producir, tolerar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque temes que te quiten lo que tú crees que has conseguido. Cuando no te pueden quitar nada porque no hay nada tuyo. Claro. Tú estás ocupando una función. Me gusta de castraciones eso. Que de vez que te la quiten. Pero que tiene que ver con otra cosa, eso inconsciente, no realmente con esos... Los señores que están creciendo a tu alrededor. Porque además hay que pensarlo como, si ellos crecen, yo crezco, ¿no? En vez de pensar que si ellos crecen me van a comer, me van a devorar. Claro. Pero eso es porque yo soy envidioso, ¿vale? Si yo no soy... Si no fuera envidioso no tendría ese sentimiento o ese temor. Claro, porque realmente si uno trabaja, ¿no? Su envidia en el análisis, lo que hace es rodearse de personas grandes, porque cuanto más... O sea, si estás rodeado de personas grandes, tú eres más grande. Bueno, yo trabajo con empresarios que dicen, a mí, lo que yo siempre hago para crecer es rodearme de los mejores. Claro. Eso hacemos... Claro. Si te rodeas de los mejores, pues tú eres el mejor. Eres el mejor. En el grupo es eso la cuestión, ¿no? Uno no sabe física cuántica y se busca un compañero que sabe física cuántica, pues ya sabe física cuántica, porque lleva ese conocimiento al grupo. Otro sabe, ¿no? Es eso, la grupalidad es eso. Es beneficiarse de lo mejor de cada uno, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que prefiere ser cabeza de ratón a cola de león. Ya. Bueno, pero eso, claro, estamos diciendo que tiene que ver con el narcisismo, que es una cosa infantil. Y además, que es que el narcisismo es observado, está relacionado con la psicosis, con la locura, con la paranoia. Pensar que nadie hace las cosas como yo es... Es locura, es que ya eso es una cosa psicótica, es una cosa loca. Siempre hubo alguien que la tuvo más grande. Pero si eres uno más en el mundo. Digo, si te pones a leer la historia de muchísimos empresarios, el creador de Nike, el de Amazon, el de Apple, son, bueno, vas a ver, es un aprendizaje leer la biografía de todos y la historia de todas esas personas, porque han pasado por todo esto que estamos hablando y han tenido que soportar en su propia piel muchísimas envidias, muchísimos impedimentos, muchísimos desarrollos. Bueno, hasta nuestro propio director, ¿no? Nos ha contado muchas veces, ¿no? El ejemplo de todo lo que tuvo que llegar a hacer para construir en él el escritor que es, ¿no? El psicoanalista que es... Claro, que es un trabajo, que no es que... Que es un trabajo, que nadie te lo da regalado. Que nadie, si el empresario es el que más tiene que trabajar y el que no sabe a dónde va a llegar y es cada día, es persistencia, es resistencia a la frustración, es tolerar los obstáculos que te va poniendo en la propia realidad, el propio mundo o el Estado o no sé qué, porque no se piensa el crecimiento, ¿no? El crecimiento de las personas ni de las empresas, pero bueno, es que es el trabajo, es el trabajo el que te va llevando. Claro, y en ese camino del trabajo hay que tener cierto grado de humildad, porque si yo ya creo que lo sé todo, no puedo avanzar. Claro. Porque siempre hay mucho por delante, siempre hay mucho donde crecer, donde aprender, ¿no? Sí, y aprender... Donde desarrollarme. Algo que coincide en los grandes líderes siempre es que aprenden de todo el mundo. Exactamente. Aprenden de todos, desde el botones hasta de todo el mundo, porque cuando uno está en posición de aprender y tiene un proyecto y quiere desarrollar algo, está atento a todo aquello que le pueda ayudar a crecer y aprender. Claro, digo, justamente hoy, nosotros antes de empezar este taller, sin ánimo de pensar que somos grandes, dijimos, a ver qué aprendemos hoy del taller. Claro, a ver qué nos enseña, ¿no? Qué nos enseña eso que decíamos antes, esas palabras que nosotras estamos diciendo, que nos enseñan a nosotros, que podemos aprender de ellas. Claro, que no estaban para nada planeadas, que van surgiendo, que hay que dejarse llevar también. Aprender a dejarse llevar es fundamental para los empresarios y para las empresas, porque si no te dejas llevar, interrumpes todo el tiempo la tarea y generas catástrofes, que es el tema de hoy, ¿no? Claro, y también no creerse a pie juntillas todo. Digo, que también el hablar es para poder hablar, para poder seguir hablando. Claro. Porque a veces uno se dice, y ya quiere hacer, inmediatamente, con eso que se ha dicho. Claro, o en las conversaciones empresariales... Que se desarrolle la cuestión. Claro, porque también en las conversaciones empresariales, uno puede sentirse ofendido por las palabras del otro, pero este quién se piensa que es. ¿Quién se piensa que soy yo? ¿Con quién se cree que está hablando? Lo digo porque los directivos a veces se ponen en esa posición. Pero también a veces, si pudiéramos, en ese dicho que me ha dicho el otro, extraer el afecto y encontrar el aprendizaje, seguro que puedo tornar la conversación para seguir avanzando. En vez de tenerla, que es lo que sucede en muchos negocios, ¿no? Como, ¿cómo me dijiste esto? Pues ahora ya no te voy a dar los 20 millones que tenía pensado para invertir en tu negocio. Claro, de no una cosa narcisista, porque si uno lo toma como para... Que se lo ha dicho a él, ¿no? Claro. No es una frase del otro. O sea que para conversar también hace falta una preparación. Cierta preparación, haber psicoanalizado tus propios sentimientos para poder conversar. Y sobre todo en esas reuniones tan importantes donde se toman decisiones tan importantes a nivel de la cúpula empresarial, es imprescindible que haya una escucha psicoanalítica en esas reuniones, ¿no? O una preparación psicoanalítica para esas reuniones. Va a llegar un momento donde el psicoanalista... Incluso debería estar el psicoanalista en la reunión. Claro, va a llegar un momento donde el psicoanalista va a estar presente en todas esas relaciones importantes de las cúpulas empresariales. Nuestro trabajo va a llevar a eso, ¿no? Porque la escucha psicoanalítica hace que esa conversación sea posible y que las decisiones que se toman a raíz de las conversaciones sean más realistas. Tengan en cuenta la realidad compleja y compuesta de una empresa. Bueno, en el ámbito político, esto en cualquiera de los países que nos estáis viendo incluido en el nuestro, que hemos pasado por una etapa de gobierno sin gobierno, por precisamente no establecer una comunicación fluida, ¿no? Sería fundamental para poder dejar de defender mi principio y empezar a construir principios, no uno, sino principios que incluyan toda la sociedad, ¿no? No, si eso se quisiera hacer, el instrumento ya lo tenemos, ¿no? Para poder hacerlo. Ahora hay que querer hacerlo, porque es que eso se puede hacer a nivel grupal, pequeñas comunidades, se puede hacer a nivel país, a nivel internacional, ¿no? Pero claro, siempre prima, pues otros... Claro. Pero no es incompatible, no hay una lucha, bueno, o sí, porque claro, partimos de los supuestos de que ahora mismo, bueno, pues es la riqueza frente a la pobreza, pero pensando que tiene que haber pobreza para que haya riqueza, cuando realmente también podría haber una distribución, ¿no?, de la riqueza, pensar sin que eso vaya a afectar a los más ricos, ¿no? Claro. Es muy complejo, no es fácil. No, pero hagámoslo en nuestras empresas, en nuestras pymes, en nuestras medianas empresas, en nuestras grandes empresas... No fuimos a la mayor empresa. Claro, hagámoslo ahí, porque transformando eso, ya se... Ya... o sea, pudiendo hacer lo que la empresa quiere hacer, sin generar catástrofes, ya ayudamos a un montón de personas. Bueno, y si lo hacemos ya en nuestra empresa humana... También. ...como sujeto psíquico, bueno, ahí... La empresa directamente se beneficia. Es que un jefe que se psicoanaliza o que tiene un tratamiento... Grupal con el equipo más cercano a él, ya es otro jefe. Ya se produce otra empresa. Claro. Otra empresa, diferente. Totalmente, bueno, pues con un conocimiento de sí mismo y con posibilidades para transformar, ¿no?, la realidad, ¿no? Sí, y además se va a beneficiar no solo a ese nivel, sino también a nivel familiar, en su relación patrimonial... Sí, por supuesto, eso está claro. En la relación con los hijos... Esto también, ¿no?, cómo influyen todas las cuestiones personales y que a veces incluso una catástrofe familiar puede llevar a la ruina empresarial, ¿no? Digo, el sentimiento de culpa a veces nos lleva a la destrucción de empresas, ¿no? Y muchas veces lo escuchamos, ¿no? Tuvo un divorcio o un fallecimiento cercano o no sé qué y cerró la empresa. Claro. Sí, es que es el mismo sujeto psíquico, ¿no? Claro. Aunque después en la posición de trabajo uno cambia de posición, ¿no?, adopta una función y no debe salir de ella, pero claro, lo psíquico interfiere. Siempre. Lo psíquico interfiere en el trabajo, lo psíquico interfiere en tu relación de pareja, lo psíquico interfiere en tu posición como padre o como madre, ¿no? Claro, la atención de lo psíquico debería ser una necesidad más, como comer. Es que, claro. Uno va al supermercado, va al restaurante, se hace la comida, se prepara tal, ¿no? Para alimentar el cuerpo, ¿no? Para que el cuerpo tenga energía. Pero si no alimentamos la energía psíquica que además sobredetermina también el cuerpo, bueno, fíjense, digo, hay personas que ustedes seguro que conocen algún caso de depresión cerca de ustedes que es que termina incluso destruyendo el cuerpo. Claro. Estaba pensando si era alimentar o limpiar, ¿no? Como si fuera un detergente, el psicoanálisis es un detergente del alma, ¿no? De la energía psíquica, ¿no? Ecológico. Claro, ecológico. Sin aditivos. Claro. Limpiarnos un poquito o muchísimo. O limpiarse el aparato psíquico, el aparato anímico, que esté, pues, que esté transparente, limpio, ¿no? Que pueda estar ahí. Permeable. Permeable en el mundo, ¿no? Que no esté opaco. Es como quitarle los filtros al aparato de aire acondicionado y limpiarlos. Claro. Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, pero el deseo también se alimenta, ¿no? Con acción. Eso está. Tiene que estar... Son varias cosas. Todo lo que hacemos con el cuerpo hay que hacerlo con el arma. Hay que limpiarlo, hay que... Ejercitarlo. Ejercitarlo, que descanse, que... ¿No? Puntuarlo. También hay que puntuarlo, ¿no? Digo, interrumpir el fin de semana para que el paciente se vaya... Claro, porque también el cuerpo es como el tiempo del psiquismo, ¿no? Sí. Ese cuerpo, o sea, todo lo que vemos en el cuerpo ya es un reflejo. Es el tiempo en el que se materializa lo psíquico también. El cuerpo, cuando se acaba el cuerpo, se acaba lo psíquico, ¿no? También. Pero cuando se acaba el deseo, se muere el cuerpo. Es que es... Se retroalimenta. Claro. Men sana en cuerpo resana. Ya lo dijo David. Claro, claro. ¿Lo dijo David? No me acuerdo que lo dijo. Sí, creo que sí, ¿no? Y la empresa, pues también, claro, es un cuerpo grupal. Es un cuerpo, pero no de una sola persona, sino de un grupo. Una materialización de un deseo grupal, de un proyecto grupal, de un imaginario grupal. Y además para dar servicio a otras personas, ¿no? También tiene que haber un amor a la humanidad, a los otros. Para poder desarrollar y dar ese servicio, claro. Que también está esa otra cuestión, ¿no? Querer y poder dar al otro. Bueno, el amor está incluido sí o sí en el crecimiento de la empresa. Si el amor no está legislado, regulado, incorporado, tenido en cuenta, claro, puntuado, no hay posibilidad de avance, ¿no? Porque incluso a veces el amor, si no se tiene en cuenta, puede provocar catástrofes. Claro, porque eso que decíamos, aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Eso es muy aplicable a la empresa, ¿no? Aprender a conversar tranquilamente. Ni huir ni arremeter contra nada. Ni huir ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente. Para no generar catástrofes en la empresa, ni huir ni arremeter, sino conversar. Ese amor que tú tienes también hacia tu proyecto empresarial por una parte y hacia tus empleados, porque son los que están trabajando para ese proyecto empresarial, ¿no? Todo lo que es el entramado de la organización. Ese amor tiene que estar en cada acto. En cada acto que haces. Y por eso, claro, pues tienes que trabajar ese amor en ti. Sí, el amor a ti mismo, el amor a los demás, la capacidad de dar, de recibir, ¿no? Y eso es un trabajo. No crean que esto es solo palabritas, ¿no? Es un trabajo que uno lleva un tiempo construir, pero que tiene beneficios muy importantes y para toda la vida. Sí. Beneficios extraordinarios y además estables. Uno para toda la vida, para toda su vida como empresario y como... Bueno, pero también es... A lo mejor hay gente que no se quiere beneficiar. No, claro. Hay que tolerarlo. Sí, sí. Hay gente que quiere destruir la compañía. Bueno. Hay que tolerarlo. Nosotros nos dirigimos a los que quieren. Nosotros, digo, en esos casos podemos interpretar, pero si... Bueno, si llega a haber interpretación, porque a veces ni se puede producir porque el otro no está en... Hay gente que no tiene cura, que no tiene salvación. Que no tiene psiquismo. Que no tiene... Que como no tiene psiquismo, niega su psiquismo, pues entonces lleva a la catástrofe, a sus empresas, a la familia, a su vida... Pero con eso no hay que perder el tiempo. No se puede imponer. Psicoanálisis no es algo que se pueda imponer. Es algo que uno dice, quiero hacer, ¿no? Claro. Quiero usar, quiero beneficiarme de ese instrumento. Entonces, se lo toma. Claro, porque hay gente que puede incluso llegar a un tratamiento psicoanalítico empresarial y aún así nada. Bueno, pero ya que haya llegado, ya es una primera intento de curación, ¿no? Sí, sí, pero a veces es para demostrar que el psicoanálisis no sirve. Claro, como hemos dicho, y además, y a veces puede ser así y le puede llevar un tiempo convertirse en un usuario del psicoanálisis de ese instrumento. Porque, claro, es un trabajo, es una producción, es una construcción, ¿no? Es una construcción. Pero dicen, bueno, es que es... Yo ya, yo sé desde hace muchos años que el psicoanálisis es lo más moderno, es lo más útil, lo más eficaz. Lo voy a probar porque yo soy un empresario que me gusta probar siempre lo último. Pero claro, luego tiene sus resistencias a cambiar. Bueno, estoy tranquilo. Empecemos a trabajar y a ver cuánto tiempo le lleva. O sea, el psicoanálisis es 100% eficaz. Siempre funciona, pero puede llevar más o menos tiempo en cada uno. Exactamente. Entonces, pero si ya dio ese... Si ya lo está pensando... Si ya lo está pensando es que ya ha empezado a estar en ese camino. Sí, ese es el momento, además. Cuando uno ya lo piensa, tiene que hacerlo. Claro. Si no ya quedarse pensando, no es obsesivo. Claro. Es obsesivo. Pues de eso. No va. Bueno. O sea, tienen preguntas. Nos ha quedado bastante bien esto. Claro, digo porque... Nos gusta lo que hemos dicho. ¿Por qué? Digo... Nos sirve. No hay por qué llegar a la catástrofe. Eso es lo que estamos diciendo. Pero si uno se empeña, pues empeña. Bueno, usted... Digo, si ya ha llegado a la catástrofe, no se preocupe, que todo tiene solución, menos la muerte. Exacto. Todo tiene solución. Así que vamos a... Esa es la única catástrofe que no podemos salvar. La catástrofe natural... De la que no nos salvamos. La catástrofe natural que no es una catástrofe, que es nuestra naturaleza. Así que... Y tampoco hay que ocuparse de esa catástrofe, ¿no? No, porque eso... Nos vamos a morir una vez y ya está. Y no nos vamos a enterar. Así que de eso mejor no preocuparnos. Ocuparse de la vida, del poder vivir mejor, de que además más personas... Si tú vives mejor y tu empresa es una mejor empresa, pues muchas personas van a vivir mejor. Pero queremos vivir mejor. ¿Nosotras sí? Sí. Ahí les animamos a que se sumen a nuestro deseo. La verdad, mola mucho. Mola mucho. Bueno. ¿La semana que viene qué tenemos? La semana que viene tenemos un taller para autónomos. Autónomos. Seguimos. Ya sabéis que de aquí ya al verano vamos a ir combinando talleres para empresas, talleres para autónomos. Para todos estos trabajadores autónomos y empresarios que saben que... O que pueden manejar el concepto inconsciente. Están dispuestos a incluir lo inconsciente. ¿Vale? Entonces para todos ustedes estamos haciendo estos talleres y vamos a ir combinando semana de empresa, semana de trabajadores autónomos. Y el del próximo viernes es... Vamos a ver... Lo decimos ahora mismo. A ver, a ver... Un segundo... Conciliación, trabajo y familia. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de cómo conciliar la vida familiar con la vida profesional. Conciliación, trabajo, familia. Dirigido especialmente para trabajadores autónomos. Claro. Les esperamos. Si tienen preguntas pueden escribirnos al email actividades arroba grupo cero punto info y nosotros las vamos contestando aquí durante los talleres. O si quieren cualquier información adicional pueden llamar a la escuela que serán atendidos agradablemente en el teléfono 917581940. Nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Continuamos el próximo viernes. Chao. Chao. Adiós. Adiós.